Bien, bueno, ¿se escucha? ¿Aló? Pero se escucha, ¿cierto? Vamos a dar comienzo la mesa número 3 En ella empezará Tamara Parado Tamara es licenciada en Historia y licenciada en Literatura de la Constitución Universidad Católica de Chile Actualmente estudiante del programa de McHister de nuestro Instituto de Historia de la Constitución Universidad Católica del Paraíso Y va a presentar la ponencia La actitud historiográfica de Jorge Sidias, Ética e Historia Gracias Bueno, les agradezco la invitación Este trabajo lo realicé en un seminario del mismo Magister a cargo del profesor José Marín que era sobre historiografía de la antigua, caso de Santino Y el título responde a mi propósito de indagar en el discurso épico del licencio de la mana Jorge Episidia, un poeta del siglo VII establece un vínculo entre la épica de Episidia y el discurso historiográfico que es contemporáneo a él y precedente El contexto peculiar es que la historiografía de Santina entre precisamente el siglo VII y hasta avanzado el siglo IX llegó a desaparecer como práctica inclusiva no hay producción de historia en este periodo y por tanto me propuse demostrar que este contexto determinaría en parte la necesidad de transmitir los acontecimientos relevantes del periodo en un lenguaje poético y no histórico Jorge Episidia es un poeta, es un hombre de corte cercano al emperador Heraclio que escribió una obra más o menos extensa que se divide en dos etapas un periodo épico y un periodo religioso lo que más se conoce de él es su obra estrictamente religiosa Yo me voy a concentrar en la épica que es un conjunto de poemas que se denomina La Heracleada ya que evidentemente hace referencia a que su héroe principal es Heraclio, el emperador y relata más o menos lo que va desde que Heraclio trata de Roca, el emperador anterior el tirano Focas las peleas que tiene contra Persia relata también el sitio a Constantinopla entre otros eventos más o menos del periodo El problema de esta tradición épica es que es una reconstrucción a través de la obra de un historiador que es Teófanes Confesor, que es del siglo IX o sea, ya casi más de dos siglos desde que escribió Episidia En esta crónica aparecen los poemas de Episidia algunos íntegros y están citados por el historiador como fuente histórica Entonces mi pregunta era ¿A partir de qué elementos retóricos utilizados en la épica de Episidia Teófanes pudo ver como lector e historiador una fuente posible y válida para la construcción de su obra histórica? Es decir, por qué un historiador toma un poeta como fuente histórica Hay que tener en cuenta que Teófanes transcribe a veces directamente la obra pisidiana y nunca distingue que es un poeta Él lo cita cuando también cita a otro historiador Entonces no es una extinción y esa es mi pregunta porque él asuma el uso poético como válido para la construcción del pasado Bueno, yo dividí un análisis católico en la obra pisidiana en cuatro elementos El primero sería la providencia de la historia ¿Se escucha bien? ¿Sí? A lo largo de la obra pisidiana se hace patente una común concepción de la historia entre el poeta y los historiadores cristianos de Lusanzo como escenario de la providencia Dios interviene directamente en la historia y actúa con especial énfasis a través de ciertos personajes fundamentales para el relato histórico En particular, mediante la actividad Él que a través del discurso elaborado por el poeta se legitima en su actuar al tiempo que legitima la propia fe que da forma y sentido al poema En este sentido, la narración épica, en tanto poesía y en tanto historia funciona a modo de principio ordenador del universo Construye una relación significativa de causas y efectos sin lo que el devenir histórico podría comprenderse Se ha de tener en cuenta la generalizada visión cristiana tanto en el occidente como en el oriente de una historia providencial una historia de salvación en la que predomina una actitud profundamente sacralizadora del proceso histórico De ahí por tanto que la selección de acontecimientos como veremos más adelante se realiza y concibe como expresión de un orden guiado por Dios en donde se hace fundamental atestiguar o declarar al menos que se dice la verdad En la medida en que el poema de Episidias es un relato de contenido histórico, como el mismo declara no puede dejar de señalar aquellos hechos en que se evidencia el designio providencial ni que todo aquello que relato, por más heroico, poético o maravilloso que sea no escapa a la verdad En este sentido, sigue al pie de la letra la visión historiográfica de los autores bizantinos en particular y del mundo medieval en general La intervención providencial en la historia es precisamente la señal indiscutible de la posición privilegiada del hombre en la creación Ese privilegio se exacerba con la intervención directa a través de Heráclito Ahí por ejemplo es cuando Episidias recalca constantemente como cada suceso que le suceda a Heráclito o a su ejército siempre está intervenido por Dios y por eso le resulta bien y no resulta fácil cumplirlo La ordenación del mundo a través del poema épico como un discurso historiográfico concibe una explicación teleológica que legitima los acontecimientos y las acciones Se corrobora lo que señala Quinn, un autor que estudia la relación entre la épica y el imperio La épica es para los vencedores, ya que es una de las especies históricas Al mismo tiempo, el propio pensamiento histórico, la capacidad de relatar históricamente aparece en los textos historiográficos del periodo como más otorgados por la divinidad como regalo otorgado por un serizón Así pues, la sola memoria es algo inútil e inestable que no está hecha para recordarse el año tiempo Dice Martíaz Mali creo, habría accedido a ponerse en peligro por la patria o ha tenido otras penalidades sabiendo bien que aun cuando realizara las grandes hazañas, su gloria, si solo tuviera la medida de su vida se disertegraría y moriría con él A no ser porque cierta divinidad todopoderosa, al parecer, fortaleció nuestra debilidad natural añadiendo los beneficios de la historia y las esperanzas allí contenidas Con Alatías, entonces, la historia se nos aparece como causa de una fama pura y duradera que inmortaliza a los hombres de un modo divino e inmortal única instancia, por decirlo de alguna forma, en que los asuntos mortales pueden vivir para siempre Con ello, la capacidad centralizadora de la historia se potencia al inmortalizar en función de la historia cristiana a aquellos personajes históricos que han luchado por la prevalencia de esta misma fe al tiempo que castiga con una inmortalidad negativa que nos gobernaron sin él Es el caso concreto de la obra pisidiana de la oposición entre Heratlio y el pirano Focas, así como con el de la impresa Agreguemos a ello la situación peculiar y asignalada en la que la historiografía se encontraba desde el siglo séptimo en Bizanz Señala Marín, José Marín, que el discurso religioso y particularmente escatológico vino a reemplazar a aquel de carácter historiográfico precisamente debido a la creencia en la próxima venida de Cristo es decir, el fin de la historia como historia sagrada No obstante, es inocuente el diálogo entre la filosofía y la historia que precede el prólogo de la cronografía de Teofilacto Simocata puesto que en él se señala el renacer de la historia precisamente con Heratlio No sé si conocen el diálogo, pero es lo que prenude, digamos, la obra histórica de Teofilacto en donde se hace un diálogo muy en el estilo clásico, en la filosofía de la historia Señala Juan Johnston, un estudiador de esta obra, que la poesía de Visilia está cargada en una atmósfera contemporánea que logra otorgar una imagen clara del emperador, personaje que paralelamente a su oposición histórica mediante la dirección personal de los ejércitos, es dibujado como salvador de la historia misma en la obra de Teofilacto De alguna manera, podríamos señalar que la poesía se hizo cargo de la imagen épica, la guerrera heroica de Heratlio mientras que la historiografía contemporánea lo hizo a partir de su figura providencial En su tiempo histórico, Heratlio ordenó un imperio, militar y discursivamente en provecho de la cristalidad Sin embargo, sabemos que precisamente ya desde mediados del siglo VI, quizás se dio una crisis profunda de la guerra La anulación del discurso historiográfico responde ciertamente a este periodo crítico y los logros de Heratlio fueron revertidos más rápidamente de lo que nuestras fuentes podrían reconocer Y es que a este respecto, lo importante no es tanto si efectivamente el emperador fue un granero o si ocurrió la segunda granidad de Cías, sino la imagen que los autores del periodo quisieron dar de una introducción Hay toda una producción textual que ayuda a Heratlio y a los tiempos históricos que tanto es catológico que ayudaron en su momento a construir una visión de la historia y del rol de los hombres en ella A este respecto, creemos que la poesía de Episidias contribuyó enormemente en ambas direcciones y la elección de una poesía económica con la actitud historiográfica y no un relato propiamente historiográfico responden a la necesidad de una imagen sin precedentes en sustancias totalitarias Necesidad que dialogue con el mismo contexto crítico, que busca negarlo en función de la esperanza que un héroe como Heratlio podía generar en el imperio De acuerdo con esto, no sería posible imaginar al emperador de otro modo que no fuese como aquel héroe cristiano de rasgos clásicos y no obstante, tampoco podía acusarse de una falsa fantasía en su retrato Los tiempos exigían verdad y las acciones poesía Un segundo elemento es oje de Episidias como autor y testigo Por otro lado, a nivel textual, el poeta, pese a dar cuenta a un testimonio personal transmite su obra de la mayor objetividad posible, otorgando con ello valor de verdad al relato condiciéndolo con la verdad religiosa y política que busca transmitir Una de las formas en que Episidias otorga objetividad al relato es precisamente dar cuenta que la historia corre por sí sola y él, en tanto autor, es un mero transmisor de las verdades reveladas a través de los hechos cual fue el antiguo inspirado por las muchas Señala, por ejemplo, como es la propia autoridad del emperador la que guía óptimamente su elocuencia animándolo en su deber cantar los triunfos del éxito De esta forma, el poeta no controlaría los sucesos sino que, por el contrario, estos aparecen y se develan en su poesía Episidias tan solo transmite una situación dada No obstante, deja muy claro que es efectivo de los acontecimientos y, por tanto, da cuenta de una perspectiva que no es en ningún caso ni presente La contradicción entre una forma y otra de mostrar los hechos se soluciona a través de este segundo modo de generar objetividad que ya era propia de la historiografía, el testimonio Él es su principal fuente y la prueba segura de la gracia del relato Al mismo tiempo, proporciona a las demostraciones de que es efectiva o autotestiva liberar emociones, impresiones y sentimientos provocados por los mismos acontecimientos que nada y es lo que, por cierto, da el carácter poético de su relato La historiografía se decantó mucho menos por la maestra de emociones y, por cierto, está presente al momento escribido pero, en Pisidias, esa fuerza emotiva pareciera no ser más que colaborar verdades otorgar veracidad, presencia y calidad a este testimonio de la primera mágica En este sentido, su mayor fuerza, o si se quiere fortaleza discursiva es precisamente esta categoría de testigo directo y vinculado a los personajes principales de la historia Su rol, por tanto, es doble en tanto testigo, pero también en tanto redactor de tales eventos No basta con conocer los hechos hay que disponerlos discursivamente de la mejor forma posible y no tan solo para la mayor comprensión del texto sino también como una preocupación estética por el querer moral de hacer justicia a los eventos mismos Grandes acciones merecen grandes relatos Hermosos versos y una bella disposición En su trabajo, entonces, hay importantes decisiones inclusivas el trabajo de selección y disposición pues en cada una de las elecciones que el poeta lleva a cabo se juega la veracidad del relato, la óptima recepción del mismo y, por cierto, la transparencia de la cual divina la evidencia de que el Dios cristiano está con el arco Tercer punto, selección de acontecimientos Como en toda la historia y coliteraria el objeto narrado es de fundamental importancia pues en su elección se halla el núcleo de cualquier narración Ya hemos visto que en cuanto a la elección formal del relato es decir, poesía o historia Piscillas ha respondido a un contexto crítico y a una necesidad política Lo mismo podemos pensar respecto a su selección de los hechos que describe y en ello nuevamente da cuenta una institución historiográfica Recordemos que para la historiografía del periodo la historia es capaz de mismo estabilizar y, por cierto, que aquello digno de sobrevivir a la muerte no sería cualquier cosa En este sentido, una generalizada justificación del historiador es que él está precisamente para evitar el olvido de las grandes acciones Y si bien la poesía épica tampoco omitió este propósito creemos que la actitud de Piscillas destaca no tan solo por la búsqueda de un relato que inmortalice las acciones del historiador Tipos de ... Madame ...